amigas y amigos hoy les comparto un trabajo bastante sencillo y fácil de hacer pero que hará lucir nuestras cortinas de manera bastante hermosa en esta próxima navidad empezamos hemos cortado una tira de la botella de plástico redondeamos los extremos ojalá y se alcance a apreciar las medidas son al gusto dependiendo de lo grueso de las cortinas pero les voy a compartir las medidas de este de ancho perdón de largo mide 27 centímetros de ancho mide 8 centímetros muy bien a continuación vamos a pegar dos tramos de de listón a cada lado lo vamos a hacer con silicón frío ahora con hilo de tejer vamos a forrar toda la tira de plástico vamos a empezar primero alrededor de listón ponemos un poco de silicón de a poco vamos a ir forrando de esta manera vamos a forrar toda la tira de plástico hasta llegar al otro extremo ya que forramos la pieza de plástico continuamos con la flor vamos a hacer un molde en papel vamos vamos a cortar un cuadrito lo doblamos a la mitad cortamos primero una hoja sencilla ahora vamos a hacerle algunos piquitos de esta manera es bastante sencillo yo creo que no requiere que les pase un molde verdad así quedaría vamos a manejar dos medidas de estas hojas les comparto las medidas la más pequeña mide 7 centímetros y medio de largo la más grande mide 9 centímetros y medio vamos a cortar por lo pronto 10 piezas de la más grande y 5 piezas o 10 si quieren más frondosa la flor de la más pequeña lo cortamos en la tela de arpillera vamos a dar definición a los pétiles Pétalos pegando en toda la orilla un poco de diamantina del mismo color. Vamos a utilizar pegamento o cola blanca común con un pincel de punta fina. Montamos la flor. Vamos a empezar con dos vueltas de cinco pétalos de los grandes. Y continuamos con una o dos vueltas de los pétalos pequeños. Como centro vamos a poner estas bolitas, son perlas, falsas perlas de un collar. Y estaría listo. Y bueno amigas y amigos, esperando les haya gustado. Agradezco mucho, me ayuden a difundir el reciclaje dejándome su comentario, regalándome un clic en la manita hacia arriba que está abajo de este video. Y quien pueda, comparta mi trabajo en sus redes sociales. Hasta la próxima.